Marzo, día 22 de 1983 El día en que vine al mundo Con un mirado de Dios Ellos también se sorprenden Como el que nacido yo Llevo por un hombre liviano Mi abrigo, Valenzuela Como padre fabuloso Que me han sabido creer Con mi hermano y con mi hermana Ya saben cómo prender Recuerdo donde la niña Solo solía soñar Que yo tenía mis ojos Y que podía mirar Al ver que todo era un sueño No me podía llorar Cuando la niña escuchaba A mi familia jugar Con una linda muñeca Ella decía Yo tenía una linda Pero no la podía ver Yo no puedo ver el sol Nunca he visto los mares Quisiera tener mis ojos Y conocer a mi padre Conocer a mis hermanos Hijo de la caricia Hijo de la caricia Un nombre precioso de Dios, que al cambio de mis ojos, me ha dado una linda voz, aunque yo viva en su tierra. Igual al amarillo, a través de mi ganchillo, un consejo quiero dar, aunque que tiene sus ojos, y todo puede mirar. Aunque le sienta su ritmo, para poderle parar.